hey qué pasa aquí estamos en artur wheels que por fin vamos a montar de nuevo la rueda trasera de carbono qué pasa arturo hola buenos días estamos qué fresco está aquí arturo que está cayendo una en murcia tierna bueno mira aquí el tajo que lleva arturo está tope estos días vamos a montar de nuevo la rueda en este caso cambiamos de bici cuando montamos fue en la turbo levo sl aquí le toca la 3 x y nada decir que bueno como he comentado la de adelante la he estado manteniendo como he ido comentando en estos vídeos perfecta o sea no está como el primer día como el primer día pero vamos a ver si éste este aro trasero así que no aguanta porque el que pusimos anteriormente pues la verdad es que no nos dio la talla aquí estamos hablando de un aro como se puede apreciar con bastante bastante menos perfil el interior de 30 y ese de 34 eran de 34 35 y aquí pues bueno en un aro más reforzado con se supone con más material aunque sea desde 30 es también pesado los aro ha puesto o sea los los radios ha puesto arturo uno unos radios también bastante gordos estos no son cónicos no son los apines tron los más duros que tienen los más duros a tres cruces los más duros bueno pues vamos a montar la rueda y como es lo primero a ver cómo queda que creo que va a quedar brutal y más quitándole el colorcillo este marrón también no me gusta nada y ya el siguiente paso probar empezar a probar la rueda a ver si si está ya así que nos da la talla y vamos terminando con los mitos a saber si encontramos una rueda de carbono no que no rompa base en duro de la gente no está ahí ha visto si eso se sabía y tal bueno a ver fue con la primera prueba la briga normalmente las las cosas la primera no salen vamos a probar la segunda que yo tengo esperanzas de que si no sé por qué pero este aro a ti nada más que es pesado en un aro en un aro que vamos bueno vamos a verlo sobre el terreno el terreno lo dirá así que nada vamos a montar esto a ver cómo queda bueno bicicleta terminada la llanta ya montada y su música sonando va un poco frenado algo hay que tocarle un poco a lo mejor la nada ya tengo todos los cambios la bici que quería como comenté plato 32 dientes llevo un 36 amortiguador este era el que os comentaba que quería probar no he probado nunca este amortiguador el topaz 2 de dv y que dije bueno y lo más importante es hacer la 27 y medio que venía con 29 bueno la tenía y un 29 y ya la tenemos 27 y medio que está recordar que esta bicicleta viene pensada para hacerla 27 y medio hay que aquí habría ya que cambiar la geometría que no la tengo la tengo en baja vale ahora no tiene sentido la pondría en alta bueno la voy a probar a ver si no toca mucho la biela abajo y a ver cómo funciona de las dos maneras y como más me guste para así la dejaré que tampoco es que tenga obligación de llevar una u otra bueno que esperamos de este aro tenemos confianza o que no rompa que aguante ya me vas diciendo cómo cómo se comporta el aro este a ver si a ver si existe la embestida vamos a ver la diferencia del aro que teníamos que lo tenemos aquí al que hay que bueno es bastante diferente este es lo primero más bastante más ligero aunque sea más corto perfil se nota que es más este es más grande el antiguo ya más perfil si se nota bastante y el interior también es más grande claro 34 a ver si con este llevando más material siendo más duro no más preparado para free ride de h extremo a ver si usted no aguanta bueno recordamos porque se ha cambiado el aro fue por esta rotura vale recordar que no fue llantazo sino porque no aguantó la torsión y por ahí también está roto por el interior bueno total que este no no dio no es que no de la talla nada nos dio la talla para el uso que nosotros hacemos para bueno para los terrenos que tenemos por aquí este se supone que sí así que pues lo dicho vamos a probarlo durante un tiempo a ver a ver si si da la talla no da la talla se queja o no se queja buena pinta como dice arturo tiene a ver hay hubieron muchos comentarios de que el carbono no se puede arreglar que el aluminio sí que por eso siempre se elige un aro de aluminio a ver ahí rotura en aluminio que tampoco se pueden arreglar porque si pega un llantazo y se abre digamos este labio el perfil este sí que con un martillo de nylon como bueno cada uno con su unas tenazicas sin hacer daño puede volver a su sitio vale o centro cuando lo descentramos lógicamente vale esto cuando como el aluminio lógicamente o sea como el como el carbono lógicamente mucho más rígido pues cuando sufre un golpe muy fuerte o lo aguanta o rompe que es lo que pasó en este caso vale arreglos y que hay esto se puede arreglar vale lo que pasa que bueno como vimos que igual no era el aro que necesitábamos para para darle pues la decisión fue directamente de poner otro más reforzado vale pero este aro se puede arreglar que mucha gente dice no es que el carbono los aros de carbono no tienen arreglos y tienen vale hay que dar con la persona correcta como por ejemplo porque aquí arturo por ejemplo no repara no repara carbono no arturo no se dedica a eso pero por ejemplo damián como ya sabéis mi mecánico donde donde lo hace todo ese por ejemplo si el aro ese incluso el aro ese a lo mejor se hace un vídeo se lo voy a llevar no porque lo necesite ni nada pero lo voy a llevar para ver la reparación que le hace y lo veremos por aquí por el canal vale cuando él tenga tiempo y tal porque la verdad que está un poco de faena siempre a tope se lo llevaré a ver que a ver cómo repara el lugar vale si quiere contarnos su secreto y nada la bicicleta la verdad que ha quedado brutal arturo la verdad que visten mucho las llantas e increíble increíble y el sonido brutal el busque novatec pues nada vamos a darle otra oportunidad a next y no bueno pues lo dicho como le he cambiado geometría recorrido a la bicicleta y tal pues vamos viendo la vamos probando la parte de las ruedas por la bicicleta en sí todas las todas las diferencias que la bicicleta ya ahora sí que no con todos los cambios que he hecho porque recordar que nada más que queda cuadro origen no quedan nada más de esta bicicleta le he hecho muchos cambios geometría recorrido ahora 27 y medio como he comentado bueno pues la bicicleta la he transformado la he transformado completamente y vamos a ver cómo funciona ahora esta mini máquina porque una super light bueno nos seguimos viendo hasta luego 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 Adiós.